Bienvenidos a esta meditación guiada en la que van a experimentar como su mente se calma. Lo primero que vas a hacer es cerrar tus ojos y ponerte en contacto con tu cuerpo. Sentí tu respiración, sentí como el aire te hace caricias cuando entra y sale de tu cuerpo. Cada vez que inhalas, cada vez que exhalas, te vas centrando en el aquí y ahora. Estás en tiempo presente, en contacto con mi voz. Eso es. Sentí tu cuerpo, tus piernas, tu estómago, tu pecho. Sentí como cuando inspiras y exhalas, tu pecho se mueve. Sentí muy suavemente el ritmo de tu pecho. Sentí muy suavemente el ritmo de tu cuerpo. Cada vez te relajas más, y más, y más, y más. Estás, te relajas tanto que sentís que estás en una playa. Estás al lado del mar, en un hermoso atardecer. Un atardecer, que es de color naranja, brillante. El sol se está poniendo, y te da una sensación de profundo bienestar. Sentís los rayos del sol en tu cuerpo. Ese calorcito tan hermoso y tan acogedor que nos da el sol de la tarde. Sentí la humedad del ambiente. Eso es. Escuché las olas del mar, y sentí la humedad de las olas. Sentís el viento que te pasa suavemente por la cara y por el cuerpo, y te llena de placer. Te llena de júbilo. Te llena de placer. Hacete una imagen de ese lugar, tan perfecto, como si le sacases una foto mental. Poco a poco, esa imagen tan perfecta, se comienza a borrar. Detrás de ella, ves una pantalla totalmente en blanco. En esa pantalla, en ese lugar blanco, sentí que estás con el cuerpo acostado, mirando hacia arriba. Hacia arriba, ves un color celeste muy profundo. Estás acostado sobre una nube. Estás en el cielo, flotando. Eso es. Sentí como la nube te acaricia el cuerpo. Sentí la relajación que te produce estar ahí. Y mientras, seguís mirando el cielo celeste, vas a ver una pequeña mariposa. Una mariposa que está volando alrededor tuyo. Que con su aleteo, te hace cosquillas. Cosquillas que te proporcionan un profundo bienestar. Observá los colores de la mariposa. Amarillo, violeta. Verde, rojo. La mariposa brilla mucho. Es una... Es una mariposa perfecta. Sentís que nunca en tu vida has visto una mariposa tan bella. Guardá esa imagen. Como si tu mente tuviese la posibilidad de sacar una foto. Y esa foto, poco a poco, se va desvaneciendo. Y va quedando por detrás una pantalla en blanco. Ahora, puedes comenzar a sentir que tu cuerpo está sentado sobre madera. Es una madera. A lo lejos, puedes escuchar a los niños jugar. Porque estás en una plaza. Tu cuerpo está sentado en una plaza. observando a los niños jugar. Y ahora, ¿Recordás que en algún momento vos también fuiste un niño, una niña? Puedes ver cómo esas sonrisas te llegan hasta lo más profundo. Te ponen en contacto con tu propio niño interno. Con tu propia niña interna. Eso es. Sentí las carcajadas de los niños como si fuesen tuyas. Como si te fuesen propias. Sentí cómo era reírse cuando niño. Eso es. Ese lugar tan hermoso lo vas a guardar como en una foto. Y esa foto con esa sensación tan hermosa se va devaneciendo. Y esa imagen por detrás empieza a aparecer una imagen blanca. Eso es. Sentís unas cosquillitas en tu cara. Si mirás para el costado podés ver un color verde muy intenso. Es el pasto de la primavera sobre el que tu cuerpo está acostado. Te sentís muy a gusto sobre ese pasto tan fresco. tan hermoso tan calido tan calido tan calido en este pasto crecieron unos pequeños tréboles son tréboles de color violeta nunca habías visto nunca habías visto unos tréboles tan hermosos tan delicados tan suaves esos tréboles en el centro tienen un polen amarillo si te acercas ese polen a la nariz sentís un delicioso aroma un delicioso aroma que te hace sentir muy a gusto porque es un aroma dulce sentí ese aroma dulce en tu nariz y guarda esa imagen en tu mente como si tu mente fuese una cámara de fotos poco a poco esa imagen se va desvaneciendo y en el fondo hay una pantalla en blanco eso es en ese lugar te encontrás en una silla y hay una mesa delante tuyo en la mesa hay un álbum de fotos ese álbum de fotos tiene un escrito en su tapa dice los seres humanos podemos cambiar nuestras vidas si cambiamos nuestras actitudes mentales esta mañana es lo que has hecho por eso vas a abrir el álbum de fotos y te vas a encontrar con todas las fotos que tu mente sacó en esta meditación y cada foto evoca una sensación una sensación hermosa que te llena de paz y armonía esas fotos van a ser la energía de tu día de hoy hoy recordá que siempre que lo necesites podés volver a esas fotos mentales y que con solo mirarlas te van a devolver el equilibrio y la armonía te felicito hiciste un excelente trabajo en esta meditación te regalaste un momento para no hacer nada más que ponerte en contacto con vos mismo con vos misma aquí termina la meditación ojalá que esta meditación que este ejercicio te haya servido para calmar tu mente para calmar la velocidad de tus pensamientos y para que sepas que hoy puede ser el mejor día de tu vida que depende de vos soy Nicolás y nos encontramos en la siguiente meditación muchas gracias gracias